Muy buen entrenamiento, muy buen entrenamiento, y pues lo demás se da, no sé, según las condiciones, no sé, pero aquí estamos. Todo estaba listo, la familia reunida, la mamá orando. Estaban a punto de ver el debut en Juegos Olímpicos, de luz Mercedes Acosta, pesista sonorense que se había propuesto estar en la justa mundial, y lo cumplió. La casa marcada con el número 48 de la calle Calzada de Guadalupe, de la colonia Casablanca, estaba atiborrada por los parientes, amigos, prensa nacional y local, y uno que otro colado que no aguantó la curiosidad de ver en los máximos juegos, a la vecina famosa. No podía faltar la carne asada, un que otro bote de color ámbar, en el porche de la residencia, el calor aumentaba cada vez que la sonorense tomaba turno. Y cómo no, si el rostro de luz descifraba serenidad, concentración, pero sobre todo, mucho amor por México. Las fotos de Acosta a los lados, y la bandera tricolor estampada en el centro del alboroto, cobijaban la primera participación de la sonorense, en la máxima justa deportiva que pueda presenciar, el mundo. No, esta vez no, Luz Mercedes, esa lesión de la que sufrías, no te dejó consumar el sueño de medalla olímpica, pero estamos seguros, porque te conocemos, que volverás a brillar en la escena mundial, y ahí sí, no dejarás escapar la segunda oportunidad, que seguramente, te dará la vida. Lo hizo perfectamente, es la primera vez que va, no estaba cogeada, se midió con lo mejor, y pues vamos a esperar. Hizo excelente papel, las competencias estuvieron bastante duras, hizo muy buen papel, tiene un récord, compitió con la de Mongolia, no pudo con ella, pero tiene su récord guardado. Hizo mi sentencia, pero no cometí ningún crimen, y los malditos, he hecho algunos, he hecho algunos. He tenido mis sentencias, pero he cometido ningún crimen, y he cometido un truque, pero he accede en el camino. Luz Mercedes, esta vez que va, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pleasure cruels I consider it a challenge Before the whole human race And I ain't gonna lose We are the champions My friends And we all keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world We are the champions My friends And we'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions